Lo vio descalzo y no dudó en comprarle unas zapatillas. El joven tucumano demostró que si realmente se quiere ayudar solo hay que hacerlo. No es común que las personas tengan este tipo de solidaridad con otros, pero a veces hay personas que no hacen la vista al costado, que ayudan a los que más necesitan y nos dan una gran lección. Erick Ortuño se llama el hombre que se hizo viral y recibió miles de felicitaciones luego del lindo gesto que tuvo con un pequeño que pedía monedas descalzo. Una joven, que justo pasaba por el lugar tomó algunas fotos y las compartió mediante Facebook. Este señor llevó a un nene de la calle que estaba descalzo y le compró zapatillas, escribió la usuaria en un grupo de Facebook llamado ¿Alguien sabe? Yo sé. De Tucumán y junto a esas palabras, adjunto las imágenes del momento. En las fotos, se puede ver a Erick con el niño ayudándolo a probarse zapatillas para luego regalárselas. Algunas personas que comentaron y compartieron la publicación, aseguran que el niño tiene entre 10 y 12 años y que siempre se sienta en la misma cuadra con su cajita a pedir monedas. El tucumano, luego de la gran repercusión que generó su gesto, y de recibir miles de felicitaciones, expresó unas palabras. Parte el alma ver nenes así, no cuesta nada ayudar. Espero que alguien más lo haga. José Luis se llama el nene, escribió Ortuño. Y agregó. Es algo que la sociedad no está acostumbrada a ver, pero no debe ser así. Tenemos que ser solidarios. Más allá de las felicitaciones o lo que sea está la persona y más si son criaturas, te parten el alma y tú copiarías, este hermoso gesto, déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video dale like, suscríbete a mi canal y no olvides de darle a la campanita para que te llegue la notificación cuando subo un video nuevo desde ya. Muchas gracias.